En normal, no hay aumento de volumen de los ganglios regionales. El diagnóstico es de una leucoplasia de la lengua y la recomendación es que reciba medidas adecuadas de higiene y tendría un nuevo examen en 15 días. Y aunque aquí no se consigna nada acerca de la necesidad de una operación quirúrgica, el propio Pedro Sánchez manda horas más tarde a la sala un informe más extenso en el que se confirma el diagnóstico, leucoplasia, pero en el tratamiento ya no sólo se habla de higiene, sino de necesidad de operar. Con el diagnóstico clínico de la leucoplasia o recurrencia de la lesión operada anteriormente, se recomienda tratamiento quirúrgico, extirpación completa con márgenes libres. Teniendo en consideración la edad del paciente y los antecedentes clínicos reportados, es necesario realizar una evaluación completa, tanto del punto de vista clínico como de exámenes auxiliares, antes de realizar el tratamiento quirúrgico, el mismo que debe ser hecho a la brevedad posible. ¿Qué es lo que se extirpa? ¿La leucoplasia es lo que se extirpa? Sí, el área afectada, ya sea de la lengua o de cualquier otra ubicación dentro de la cavidad oral o de la zona donde esté ubicada la leucoplasia. ¿Se ve extirpar para que no siga creciendo en la lengua o para estudiar lo que hay? Es dos en uno. Esto generalmente se hace de manera ambulatoria. Pero si es una persona mayor con enfermedades concomitantes, esto requiere de una atención más cuidadosa, sin que esto signifique un impedimento para llegar al acto quirúrgico. Y la recuperación también la marca el mismo paciente dependiendo de la condición general. Y esto, pero generalmente es una situación que... ¿Podríamos hablar de un intervalo de tiempo entre y en... Bueno, esto generalmente se hace la intervención y a los dos, tres días el paciente se retira sin ningún problema. Es decir, la operación a Fujimori y su posterior recuperación debería de tomar tres días. Por el cuadro de hipertensión que padece, alguna eventual complicación podría extender este plazo a una semana, lo cual estaría dentro de los límites de la ley para que un juicio sea suspendido sin que se vea afectado. El plazo es ocho días. Aún así, César Nakazaki, quien asegura que su defendido no quiere dilatar el juicio, da una salida legal por si el postoperatorio demora más de lo planeado. Tenemos un mecanismo legal que nos permitiría incluso no recurrir a la figura de la suspensión. Y es que el Código de Procedimientos Penales fue modificado hace poco y permite que sin presencia del acusado se puedan escuchar testimonios. O sea que ni siquiera tendríamos que llegar a la suspensión y recurriendo a esta figura, tranquilamente podría desarrollarse el juicio. Con lo cual, convenientemente, o por esas coincidencias del azar, Fujimori podría no estar presente para los dos testimonios más importantes del juicio que se vienen en estos días. El de sus dos más grandes hombres de confianza, el general Hermosa Ríos y Vladimiro Montesinos, con quien no se ve cara a cara hace ocho años. Fujimori se libraría así, si no de las palabras, de los gestos, que muchas veces dicen más. Aún así, los Fujimoristas aseguran que no hay ninguna maniobra, repiten que no quieren dilatar el juicio, pero eso sí, aprovechan para pedir mejoras carcelarias. Es una persona que no puede ver la luz del sol, que no puede tomar aire, que no puede caminar, porque, reitero, el patio es ese pasadizo que vemos ahí. Este, obviamente, se viene debilitando, lo hemos dicho. Kenji lo calificó como han condenado a mi padre a una muerte lenta. Y los hechos le han dado la razón. Ya no solo es los males a la presión, ¿te acuerdas? Aparecieron los edemas, apareció la lumbalgia, y ahora recrudece el tema de la eucoplasia. ¿Qué están esperando? ¿Que Fujimori se caiga muerto en la sala? Sabemos que el estado de estar enclaustrado como consecuencia de la prisión, altera, pues, los factores inmunológicos, y ha tenido unos rebrotes ahí de estas leucoplasias. Desde el punto de vista profesional, yo les señalo que lo que tiene que tener es un cambio de régimen. No estar en ese régimen de encierro de alta peligrosidad, donde él no puede tener contacto con amistades ni con nadie. Él tiene los tres días de audiencias a la semana, y los otros días tiene de laborterapia. Es un exceso para una persona de 70 años. Es evidente que la posición del Instituto de Medicina Legal desde el principio ha sido de minimizar el asunto. Algunos suspicaces podrían decir que el médico de cabecera del presidente también podría tener algún interés de exagerarlo. Pero creo que podemos coincidir todos, que es el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, que todos conocemos, el que tiene ya la palabra final. En esto último, Carlos Raffo tiene razón. Se especuló mucho sobre la enfermedad de Fujimori, y esta ha sido confirmada por la máxima autoridad médica en la materia. Pero las cosas claras, Fujimori tiene una leucoplasia y no un cáncer. Por lo menos no ha sido diagnosticado así aún. Una intervención quirúrgica no muy complicada curaría la enfermedad. Enfermedad que, según afirman los propios médicos, no debería complicar el juicio. Ahora bien, que los Fujimoristas puedan aprovechar el tema para sus propios intereses es a la luz de lo visto durante todo el juicio una posibilidad latente. No hay que minimizar el caso y comprender una válida preocupación familiar, pero tampoco hay que maximizarlo, entendiendo que en política todo vale. En tanto, ha trascendido que el martes por la tarde Fujimori ya estaría siendo internado en el Neoplásicas, para los exámenes previos a la operación, que incluirían una tomografía, y el miércoles ya podría estar siendo operado. Que Fujimori sane su lengua es nuestro sincero deseo. Que Hermos y Montesinos la suelten también.